Yo ya quiero reiniciar los recorridos, desde luego cumpliendo con todas las medidas sanitarias, lo que me permitan hacer los especialistas. Desde luego no mítines, no concentraciones, otra vez lo adelanto, sino actos así, de menos de 50, con sana distancia. Tengo pensado hacer lo mismo visitando las refinerías, porque tenemos el plan de intensificar la rehabilitación de las refinerías para procesar más petróleo crudo en el país. Quiero ir a inaugurar, porque ya tenemos construidos bancos del bienestar en distintos puntos. Quiero ir a inaugurarlos, porque son los bancos para la dispersión de los recursos. En fin, ya tengo trabajo hacia adelante.